Miranda levanta la mira, Piñeiro otra vez con el varón tocando más atrás la maneja Cerrito por el costado izquierdo, la piden en ofensión por Esteban Dacilva controla y giran, intenta controlar Quintana, Quintana abrió nuevamente para Esteban racha de fondo, levanta en el centro, segundo paro, despejaron intenta controlar Cachi, revienta para Bonancea y Bonancea si se la da de una a Cristian Franco puede estar atención que estaba mano a mano Cristian Franco con Ribeiro Cristian Franco le prende el arco ¡Gol! 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 De Alvion, Cristian Franco notaba la asistencia de Alan Bonancea con los ojos bien abiertos para dejarlo, cara y gol a Cristian Franco sobre el Ribeiro y sobre el arquero que le dio el paso justo para mandarla a guardar contra la red y de esta manera Alvion está ganando 1 a 0 y de esta manera el equipo del rifle ahora sí después del paro está apuntando bien hacia el arco de los rivales, está derecho y está Franco al gol de esta manera Alvion está ganando 1 a 0 de la mano de Cristian ilusionado rumbo a los play-offs a Alvion con el objetivo claro para el rifle, la mira puesta al gol Franco al gol, Cristian Franco el tanto Alvion 1 cerrito 0 en vivo está ganando el equipo pionero 1 a 0 Sport 8.90 más, mucho más Sin costo Va a venir la tensión a las laterales por parte del equipo Univar de ser recuperado a Silva y así le consumió casi un minuto más estamos en 49 no te diría que estos 7 quedaron relativamente cortos acá se viene el cerrito, mete en otro centro sobre el segundo palo saltó el Monosoto, controló Quintana giró Ramiro, tocaron hacia atrás el disparo, gol 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 de ese rito de ese rito que encuentra en el final del partido en empate ahogando el grito de ilusión de la mano del número 4 que apareció en el área para definir se vistió delantero y con calidad el Mono Matías Soto la manda a guardar y cerrito otra vez en la hora y frente a Alvion al menos rescata la unidad empata el partido el Monosoto que se transforma en el gran euro a Univerde en esta mañana aquí en el contador Damiani cerrito 1 Alvion 1 y un gol y un gol que le permite a Cerrito ilusionarse no sé si le dará el tiempo necesario pero la hora del héroe es el Monosoto Cerrito 1 Alvion 1 Sport 890 más mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!